A pesar de las denuncias por actos de manipulación hechas por personajes afines al Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez, en el que a su vez quedaría constituido el Consejo Electoral, que habrá de definir la fecha de los comicios en rectoría, quedó instalado formalmente minutos antes del mediodía de este viernes. El cónclave se inició en Escuela de Bellas Artes, anexa a la Plaza de la Danza, bajo la custodia de alrededor de 80 policías estatales que arribaron al sitio a petición del rector Eduardo Martínez Elmes, quien encabezó el acto. La asamblea pudo comenzar tres días después de que un zafarrancho suscitado en Ciudad Universitaria, en el que se enfrentaron agremiados al estagúo, presuntos porros y elementos de la policía auxiliar, obligó a su cancelación. Si tenemos alguna expectativa de que algún hecho violento pudiera repetirse, por eso es que la idea es prevenirlo, solicitando la presencia de los cuerpos policíacos. Ante las denuncias del líder del estagúo, Amilcar Sosa Velasco, en el sentido de que Eduardo Martínez planeaba orquestar un albazo para definir durante esta sesión, la fecha del proceso de elección de su sucesor. El rector descartó que ello fuera posible. Los puntos que se van a tratar son la creación de cuatro maestrías, de una licenciatura, de dos doctorados, la integración de la comisión electoral. También descartó que el gobernador, Gavino Cue Montiagudo, haya solicitado adelantar la realización de las elecciones por su cercanía con los comicios gubernamentales. No, de ninguna manera. No, el gobernador no nos ha pedido, además no tendría potestad para poderlo hacer. ¿Qué cosa nosotros percibimos que tenemos que delimitar, y eso es importante mencionarlo, los procesos internos de la universidad con los procesos electorales? ¿Qué cosa si no vamos a permitir que los partidos políticos tomen de rehén a la institución? Eso sí no. Y ese es un tema que corresponderá a su servidor como rector, procurar ayudar y coadyuvar, como todos los universitarios, a que no se traspolen y que no pueda haber afectación. No podría yo mencionarlo. Ellos tendrán que decidirlo, es potestad de ellos. Si en algún momento ellos requieren mi opinión o consulta, bueno, yo lo podría comentar en la fecha límite, que efectivamente ya lo mencioné, es el día 15 de mayo. En el acto se esperaba la presencia de 160 consejeros con derecho a voto, además de la integración del órgano comercial. El Consejo Universitario también discutió la creación de cuatro maestrías, una licenciatura y dos doctorados. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.